La torre ha regresado. Seguro que pronto marcará la cara de mordo. La torre ha regresado. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás aquí para salvarnos? No te rindas ¿Qué pasa? 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 ¿Puedo hacerte nada? ¡Yo sí puedo! ¡Bájame! ¡Este dolor me matará! ¡No dejes de luchar, Montaraz! ¿Qué ha sido eso? La aparición os dará esperanza, prisionero, pero el señor oscuro vendrá por vosotros muy pronto. Necesitamos ayuda. ¿Dónde está ahora su señor oscuro? Esos malditos seres se merecen cuanto les hagas. Gracias. ¡No! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ese grito era de Lizarien. Debemos encontrarla enseguida. Silencio. La emoción lastra tus pasos. Parece que todos sus hombres han caído. Por eso iremos ayudarla. No cuenta con ningún apoyo. Hay uno que ven en menos. Oigo con la cara. Mantente alerta. Oigo con la cara. Me apetecía una pelea. Oigo con la cara. Oigo con la cara. Oigo con la cara. Siempre ha sido una molestia. Disfrutaré viéndola empillar. Cuando le arranquen laitimeão. Quiero una de sus orejas. Para hacerme un bonito rollo. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si regresa, lo mataré! ¡Estad alerta por si veis a esa maldita aparición! No se Bernarde también, para másximo manjaría. O que los guerrerosорошо no merecen más. O que los guerreros merecen más. 고 씨 definitivamente los tundores siempre son los que se llevan de fróis o los arquero, o los escubera. Los guerreros, los dulos, tienen mi Sevena everyday. Tienen por materno 않ados... y tienen un aumento garantizado luego de combinar la regrada. Estamos Birfarón y moren arpando Virfarón. Pero no estos vimos nunca ante lares terminales. Ven, descansa ¿Por qué haces esto? Para que no sangre No, porque has vuelto para salvarme Tenía una familia Esposa E hijo Y los enterré junto a cuantos conocí Quédate aquí Mi madre te ayudará No puedo Este no es mi sitio Serás un campeón para mi pueblo Por aquí Puedes caminar sola Esa es tu respuesta Mi señora Ayúdala Os han herido, os ayudaré Tenéis que iros cuanto antes No es seguro Gracias Montaraz Lizariel y sus hombres no sobrevivirán a Mordor Devenirse o morirán La mano negra pagará por esto El capitán ha dicho que titubeé al recibir una orden Que embustero Creía haber escuchado Demasiado Osuru, que ha sido eso ¿Qué ha sido eso? Un cadáver Es uno de los nuestros ¿Habéis oído eso? En la próxima pelea Deberías haberse aumentado y contar a cuantos más Estaré demasiado ocupado contándolos yo Este Uruk está muerto ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Que ha sido eso? Te han llevado más ¿Qué ha sido eso? Quiero punir ¿Qué ha sido eso? Este es el cháinte ¿Karte que el cháinte Ha sido eso? ¿Karte que el cháinte Que el cháinte Estaré muy bien ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es nada! ¡Nada de nada! ¡Deja de saltar por nada! Gracias. ¡Suscríbete! 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 No los abandones. 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 ¡No! ¡Esto no me gusta! ¡Quédate ahí! ¡Empiezo a oír cosas conmigo! ¡Dos por muertos! ¡Vamos a matar a todos! ¡No te resistas! ¡No te muevas! ¡No te resistas! ¡Deja de modarte! ¡My God! No te rechazo a cada uno de esos teledores... ¡No me gusta ser! ¡ canta de…? ¡El Triester! ¡De lo que ocurre! ¡Que van metáles! ¡Es en el que casi siguen! Me gusta estar bien cerca del enemigo para oler su terror Doomhorn ¡Sangre humana! ¡Sangre élfica! Cuanto más derrame, antes me curaré ¡Eso ya lo has intentado! ¡Sangre! ¡Estoy en deuda conmigo! ¡Sangre! 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 ¡Bueno algo! ¡Estoy listo, rey! ¡Sangre! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias!